Tenemos que reunirnos con ellos y hacer un plan de trabajo para mejorar esta situación. Usted me lo está informando, la comunidad tiene que informarnos a nosotros directamente para poder mejorar la situación y poder mejorar todo lo que haya que mejorar. Inicialmente que coloquen las denuncias, que acudan a la Secretaría y que hagamos una mesa de seguridad inmediatamente para formarla esta misma semana que viene y conformar un frente de seguridad en el sitio que garantice de alguna manera un poco más de operatividad y de actividad de la gente del mismo sector para que rechace el delito porque la seguridad se basa en eso, en toda la comunidad y también en la fuerza pública.